Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Himp. No recuerdo el número, pero toca la herramienta de emborronar. La herramienta de emborronar que vamos a verla en Himp. Esta aquí tiene forma de dedo. Ahí la veis. Es como una mano con un dedito. Está ahí. Y lo que hace precisamente es eso, emborronar. Voy a ampliar la imagen para ver el efecto. Si la aplicamos, emborrona la imagen. Vamos a ver qué nos dice el manual sobre ella. La herramienta de emborronar utiliza el pincel actual para emborronar los colores de la capa activa o de la selección. Va tomando los colores al pasar y los mezcla con los colores próximos que encuentra a su camino. A una distancia que puede determinar. Activar la herramienta. Bueno, pues para activar la herramienta, como siempre, ya hemos visto el icono. herramientas, herramientas, herramienta de pintura, emborronar, smoothy, que tiene el atajo de teclado S. y si no, pues el icono. A ver, ventanas, herramientas, herramientas, herramienta de pintura, emborronar. Ahí la veis, ¿no? Ahí la veis. Bueno. Esto no tiene gran cosa. Teclas modificadoras predeterminadas. Las mayúsculas. La tecla mayúscula coloca la herramienta para emborronar en el modo de línea recta. Manteniendo pulsada mayúscula, mientras pulsa el botón 1, se emborronará la imagen en línea recta. Pulsaciones consecutivas. Continúan emborronando en líneas rectas que parten del final de la línea anterior. Vamos a ver esto. Si pulsamos aquí, pues nos emborrona en línea recta. Aunque no funciona, ¿eh? Me sale la línea recta. Pincho, a ver. Ah, no. Es que esta es la del cómpiz. Es que se mezclan los atajos de teclado. Bueno, emborrona en línea recta. Y con control, y con mayúsculas, las líneas rectas son de 15 grados. Las opciones, pues no tiene grandes opciones. Vamos a aumentar esto un poco. Vamos a ver las opciones de herramienta. Borronear. Normal. El modo. Opacidad. Pincel. Tamaño. Proporción de aspecto. Ángulo. La dinámica. Aplicar jitter. Trazado suave. Y bordes duros. Tasa. No tiene grandes complementos. Y aquí nos diga lo contrario. Normalmente las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas. Es lo de siempre. Todas las opciones son las generales. Ya sabéis que si perdemos esta ventana, por lo que sea, nos vamos a ventanas. Diálogos emplotables, opciones de herramientas, se nos abre aquí arriba, pero la devolvemos a su sitio. Y nada más. La herramienta emborronar, pues se utiliza para fundir imágenes. Pues hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo capítulo.